sí hoy es el día primero de enero dos mil dieciocho right? 2018, happy new year entonces, vamos a quitar esto de aquí we're gonna move the car because mommy wants me to move it out y tú me estás ayudando a manejar and mommy is still in the house at the sun house, ok. ¿Cuántos añitos tú tienes, Lauren? tres tres añitos, ok ok, here we go it's going to the sidewalk ya, ¿damos una vuelta? yep ¿tú me vas a ayudar a manejar? yep ok, vamos a ver ok let's hope no police here today they'll give us a big ticket for a three-year-old driving ¿verdad? yep ok alright vamos a dar la vuelta ¿eh? ¿vamos hasta allá? yeah vamos a dar la vuelta hasta allá we're almost going right here ¿está allá hasta el final? ¿tú me ayudas a manejar? yeah ok ¿tú manejas? ¿estás manejando? grab the wheel pero suave ¿tú manejas? ¿verdad? Creo que hemos perdido el carro aquí Sí, eres una buena conducción Aquí doblamos, no aquí Doblamos Vamos a dar la vuelta We were going east on Glen Eagle Until we got to the cul-de-sac And then heading back home Para poder parquearnos In a driveway Maneja Ok, look, Addy's hands are free Lauren is driving I'm doing really slowly Yeah, I know, you're doing such a good job Pero mira para adelante Ponga esta manito abajo I'm doing that really slowly Yeah, you're such a good driver Here you go At three years old Lauren is driving She's doing a good job too Actually A ver, cuidado Yo, yo quiero, papá Que vienen personas ahí adelante Hay que tener mucho cuidado, ok? Papi will hold the wheel No, I don't want to run over anybody Ok Alright Vamos a doblar ahora para allá Pero hay personas Pero hay personas Si, pero tenemos mucho cuidado Tenemos mucho cuidado Ok Ok, mira Esta es la casa, verdad? Esta es nuestra casita Ok Vamos a parquearnos Alright Nos parqueamos Alright Hi Kuki You did such a good job Hay que decirse a la mamá Alright Ya, llegamos I'm going there in the garage Two thumbs up We did a good job Yay! We're going to go in the garage Un bellito papá Oopsie Sorry Sorry Ok Apagamos la cámara? No Si, vamos a apagarla No, no Vamos a dejar esto fuera Cause we need to work in the garage Ok? Ok, goodbye Bye Bye